Hola a todos, esto que estamos viendo en nuestro monitor es una mancha o lavado con acuarela verde sobre papel y como podemos comprobar conseguir un color uniforme a la acuarela en espacios amplios es difícil o casi imposible comparado con otras técnicas de pintura. Digamos que al tratarse de un pigmento que aporta transparencia no cumple con la misión de rellenar espacios de forma tan opaca como lo harían otras pinturas, por ejemplo sería imposible crear un Piet Mondrian con esta técnica, pero como práctica intentarlo es un ejercicio preliminar básico que recomendará cualquier acuarelista, porque nos va a ayudar a comprender mejor cómo funciona esta técnica o a resolver, por ejemplo, de una sola pincelada, un cielo sin nubes, un prado, montañas, etc. Soy Carlos, bienvenidos a Todo Acuarelas y hoy vamos a ver nuestro primer ejercicio preliminar básico, un lavado uniforme a la acuarela sobre seco. Vamos a necesitar papel de acuarela, preferiblemente entre 250 y 300 gramos y que no sea totalmente liso. Cuanto más rugoso y más pesa el papel, mejor será el resultado. Tratándose de un ejercicio, no hace falta hacer gastos innecesarios. En mi caso, yo he usado la marca Classic de 250 gramos por metro cuadrado y lo he recortado a la medida de media hoja de papel de impresión, que son unos 14 por 21 centímetros. Vamos a usar un solo color, que sea oscuro, como un azul o un verde, para que el resultado se pueda apreciar mejor una vez terminado. En mi caso, yo he usado ese color azul casi impronunciable llamado de eftalo. Mejor usar la pintura de un tubo y no acuarela en pastilla y tener las cantidades de pigmento y de agua ya preparadas, para que estas cantidades sean siempre las mismas y no de paso a que se oscurezca o se aclare nuestra mano de pintura. Sobre el papel, he dibujado dos pequeños rectángulos donde vamos a pintar, del tamaño de una carta de baraja, unos 6 por 8 centímetros aproximadamente. Un pincel de punta plana, a partir del número 8, nos va a facilitar el trabajo. Este, por ejemplo, es barato, de pelo sintético y cumple muy bien su función. También nos podemos arriesgar a pintar rectángulos de mayor tamaño, cuanto mayor sea el pincel, pero en este caso, tendremos que aportar más pintura y no vale la pena hacer ese gasto innecesario, ¿verdad? Para esta prueba, es recomendable que el block o la lámina de papel donde vamos a pintar, esté ligeramente inclinada. De esta forma, siempre se creará una especie de bolsa de agua y pigmento, en la parte inferior, que vamos a ir arrastrando hacia abajo, para que el resultado sea lo más uniforme posible. Yo he optado por pegar el papel de acuarela a una tablilla con cinta adhesiva para pintores. Ah, bueno, y antes de ver el primer ejercicio, porque siempre será mejor verlo que explicarlo, vemos que aquí he pintado una franja con el color azul de eftalo que voy a utilizar. Se trata de un degradado de más oscuro a más claro, quiere decir, de menos a más cantidad de agua, y la tonalidad que buscamos debe tener un término medio, ni muy claro ni muy oscuro, y es difícil explicar qué porcentaje de agua y qué porcentaje de pigmento vamos a usar. De momento, vale contener la suficiente cantidad preparada, como para que no nos falte a la hora de hacer el ejercicio. Y bien, vamos allá, cargamos bien el pincel y comenzamos a pintar líneas horizontales, de izquierda a derecha, o al revés si eres turdo, de una sola pasada, arrastrando sin levantar el pincel. Trabajamos rápido, pero tranquilos, manteniendo la humedad, y nos vamos desplazando poco a poco hacia abajo. A veces, si la carga de agua es abundante, podemos extender esa línea sin necesidad de tomar más pigmento. También, en caso de que veamos que puede chorrear, colocamos el papel horizontalmente, y secamos esa bolsa de agua succionando con el pincel seco. El segundo ejercicio es más complicado. Y puede que no siempre salga bien, pero vale la pena intentarlo para comparar. Vamos a trabajar con líneas verticales, y un poco más rápido que antes. Con este segundo ejercicio, podemos ver que efectivamente, para lograr un color más uniforme, es mejor usar pinceladas horizontales, pero esto siempre quedará al gusto y estilo de cada cual. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme, y no te pierdas el siguiente vídeo. Un segundo ejercicio básico a la acuarela.